No sé si tú tendrás el valor de poder venir a esta casa y presentarte aquí y hablar con nosotros Son ahora mismo chicos las 10 y 10 de la mañana me acabo de levantar a cenar porque recibí un mensaje del niño Messi El cual pondré una foto por pantalla que es este Attack, ayuda, ven por favor, el niño cristiano va a venir a por mí otra vez Después de haber seguido este mensaje nos hemos preparado para coger ahora mismo mi coche Y rápidamente hacia la casa del niño cristiano para conocerle y ayudar al niño Messi con todo lo que está pasando Así que ahora chicos no hay tiempo que perder Vamos a cerrar la casa, vamos a irnos ya de una vez de aquí Y vamos a buscar al niño Messi porque está en peligro, hay que ayudarle sea como sea Por aquí rápidamente Saban las complicaciones, me acabo de reventar Vamos, vamos, vamos Ha habido chicos una pequeña incidencia, casi pierdo el codo, como lo veis por aquí Pero bueno, seguimos activos Estamos chicos ya por aquí, todos listos, hemos preparado ya el coche con todas las maletas y demás De hecho tenemos hasta unos guantes porque ha dicho Excel que quiere enfrentarse al niño cristiano Por si se complica, hay que estar preparado chicos, por si pasa cualquier cosa De hecho estos guantes pueden ser bastante útiles para darle una buena paliza Porque no queremos peleas, queremos que niño Messi esté bien, queremos ayudarle Abrimos por aquí chicos la puerta Vamos, venga va, montarse, uno a uno Vamos cabrones, os disparo si no Para adentro los dos, tú también Adrián, vamos Hostia, vaya hostia le he dado Ya estarían chicos los dos dentro pero... Que no te disparo Arrancamos chicos la bestia Cerramos la puerta, nos abrochamos los cinturones Y tenemos menos de una hora para llegar al destino antes de que sea demasiado tarde Así que vamos, vamos, vamos chicos Salimos del hidraje y nos dirigimos hacia casa del niño Messi Ah, que se van sin mí Perfecto, me voy a ir aquí chavales Acabamos de llegar chicos a lo que sería el supuesto camping, ¿vale? Donde debe estar el niño Messi, el niño Cristiano Hola chavales Chicos, mira cuánta gente Vale pues chicos, supuestamente cierro la puerta Porque hemos llegado ya al camping donde realmente están el niño Messi, el niño Cristiano Vale, pero el problema ahora es, esto es enorme Esto es enorme, o sea fijaros Bueno, parece un hotel, parece una villa realmente No sé ni qué hacemos aquí Tenemos una ubicación de hecho, ¿vale? Según hemos visto hay piscina, campo de fútbol, o sea, pero hay de todo Según la ubicación chicos, marca que estamos a menos de un minuto donde tienen que estar el niño Messi, el niño Cristiano Vamos a ver, vamos a ver por ahí Vamos a probar de mirar alguna que otra calle para ver si está por aquí o por aquí, ¿no? Y por la parte esta no, bro, mira Avanzamos por aquí, hay como más gente Estos bros tienen un camping realmente, ¿no? Es gigante, Dios mío La cosa realmente chicos es tener que rescatar al niño Messi de todo lo que está pasando Porque bro, literalmente ya sabéis que el niño Cristiano pues le intentó pegar Pero ¿dónde vamos? Vamos a buscarlo, esto es enorme Vamos a buscarlo ¿Te acuerdas de los vídeos, bro? Hostia, el vídeo es en el campo ese ¿Dónde está el campo? Y vamos al campo Vale, perfecto Según la ubicación chicos, mi marca que debería estar por aquí Oye, una pregunta, ¿sabéis dónde está el campo de fútbol? Sí, sí, el campo de fútbol está por ahí ¿Por la zona? Hostia, ¿qué hacéis con las cartas? ¿Sabéis hacer trucos de magia? ¿Hay un mago? ¿Hay un mago en el audio? ¿Un grupo de magia? Venga, va, sorprendenos, va Puedo hacer bastantes, ¿cuál quieres? ¿Un va, por favor, y lo difícil? Uno que impresiona Uno que impresione Que es rápida Lo que me raya realmente es la camiseta del Madrid O sea, tú eres team cristiano o team Messi Cristiano Más o menos Oh, 50, 50 Tú, a ver que hacer una camiseta que sea en Blan Vito, Messi, Mita Cristiano No sé, me raya bastante Te vaya a ver, sorprendernos Venga, elijo una carta, ¿no? Una carta A ver Este, me acuerdo, me acuerdo Aunque realmente, chicos, no sé qué estamos haciendo cuando tenemos que buscar Vamos a hacerlo rápido Vale, dejamos aquí Yo ahora voy a empezar a barajar así Vale, perfecto Puedo hacer cortes así Estoy ahora mismo flipando, chicas Adivina de rayos Ahora te voy a preguntar que si la primera es tu carta Vale, no lo es Yo voy a dejar este y la voy a poner arriba Y te voy a volver a preguntar ¿Esta de aquí es tu carta? Sí Vale, pues ha salido mal porque esto puede salir mal de tanto mes Tenemos información confidencial Que nos dicen que el campo de fútbol Está por aquí Son los peores chicos que no se esté liando mucho Hostia, es verdad Me suena el vídeo que vimos de la pelea Sí, justamente queremos preguntar Los dos ¿Se puede ir por atrás? Vamos a entrar gente ahora mismo al campo de fútbol Porque realmente es donde están el niño mes y el niño cristiano Y ahí es donde puede empezar La pelea y ver realmente lo que está pasando ¿Qué me lo puedo hacer bro? ¿Qué te estás haciendo? Que no para tío ¿Cómo que no para? Ven aquí, pero el niño cristiano Tenía muchas ganas de conocerte Vamos a ayudarte Bro, ¿qué está pasado tío? ¿Estás bien? Leo, levántate bro ¿Estás bien Leo? ¿Qué te pasa tío? Levanta, levanta 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 bro Levanta, levanta Levanta, levanta Tío Bro, hemos venido ahora mismo para ayudarte y saber que está pasando No, pega un puñetazo ¿Vosotros qué hacéis aquí? ¿Hemos venido a ayudarte? Pues vamos a venir a ayudarte Que nos mandó un vídeo Tu padre y nos contó todo lo que está pasando Pero claro, justo llegamos y vemos que ha pasado lo mismo No te sientes, ¿estás bien? Siéntate y cuándo lo que nos pasa Que se ha picado conmigo porque le he ganado ¿Me he ganado? Le he ganado en el fútbol y me ha pegado un puñetazo y una falta Estoy flipado A ver, vamos a mirar chicos realmente un poco lo que está pasando Si estamos aquí es porque... ¡Eh, eh! ¿Cómo eres tú tío? Dice que me has ganado Te he ganado y te has picado Te voy a reventar uno No, qué mentiroso Tío, de verdad Te voy a reventar Te quedo con él Síguete tú con él y habla con... Que lo sepa Te voy a reventar Sí, sí, sigue, sigue, sigue A ver, ¿me puedes contar un poco el motivo de por qué quieres pegarle? ¿Pero dónde vas? Escúchame, a ver, cuéntame realmente qué es lo que está pasando Porque tengo vídeos tuyos Donde se ven que has pegado al niño Messi De que le estás haciendo la vida imposible y demás Y he venido hasta aquí para rescatarle y ayudarle Porque es un picao, tío ¿Un picao de qué? Pues hace dos días estabais jugando en la casa esa Retos de fútbol y os picabais Pero claro, hasta el punto ahora de que... De las manos ya Pegándole ya llegaron las manos Lo que pasa es que yo siempre voy normal Jugando con él como un amigo mío Que siempre se pica, siempre se pica, siempre se pica A ver, a mí me da igual que seáis uno del Barça, uno del Madrid O yo qué sé, como si no sois del Valencia Es que me da igual La cosa es, tío, pues ser amigos y portaros bien, ¿no? Sí, yo lo intento, es el que no colabora Y eso de que dicen que eres el niño cristiano ahora Sí A ver, o sea, nosotros hicimos la broma Realmente de, claro, de cómo va así con el flow Con los pendientitos y demás Está bastante guapo el flow Le dijimos, niño cristiano, pero claro Después de todo, ahora se ha hecho la realidad O sea, es él el niño cristiano Y Leo es el niño Messi Miramos una rivalidad No, no, sí, ya, ya Si la realidad ya está hecha A ver, por lo visto, realmente Mucha gente me pedía que lo conociera Le hemos conocido Realmente no es malo Simplemente, pues, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que somos dos niños Que nos picamos entre sí Hasta que... Pica uno de un equipo y le gusta uno Es que, claro Que hay que solucionarlo de alguna manera Porque yo no veo aquí la cosa muy bien Mira, vale Después de la charla, espero que hayas entendido Ahora voy a hablar con el niño Messi Para que me cuente un poco Qué es lo que pasa Porque, claro Yo después de ver el vídeo De que le han pegado Pues le quiero ayudar Que es para lo que he venido, ¿no? Así que tú quédate aquí No vengas, ¿eh? Pero yo como lo voy a salir contigo o algo Yo voy a pegarlo A mí me da igual ¿Qué dices, tío? Pero no aprendes Ese es el que no aprende Es que me da igual Mira, tú quédate aquí, ¿vale? Quédate aquí, no te muevas Y vamos a ver qué está pasando, chicos Supuestamente Excel se ha ido A hablar con el niño Messi A ver Si se escucha, se escucha Se escuchan ruidos, ¿eh? Una cosa chula Así que vamos a ir dentro A ver qué pasa Pero me raya que el niño Cristiano Realmente sea tan cabezón Después de todo lo que está pasando Así que vamos a hablar con el niño Messi A ver qué es lo que nos dice Mira, mira, mira ¿Pero qué no son esos? Parecen como dos malotes amigos del niño Cristiano Pero eso son los que les han frenado antes Vamos a intentar impedir que no encuentren el niño Messi Porque como lo encuentren se va a liar No, no, no Pero van a entrar, corre, corre ¿Pero qué gustas? ¿Pero qué gustas? ¿Pero qué gustas el niño Messi? ¿Pero qué gustas el niño Cristiano? Me he hecho daño Me he hecho daño Me he hecho daño Me he hecho daño El niño Cristiano El niño, os juro que me voy a ir allí No, no, escúchame Da igual, escúchame, cálmate He hablado con el niño No, me lo voy a repintar No, a ver, escúchame a ver Parar, parar, parar Yo pensé que nos venían a pegar Nos hemos escondido aquí No, si yo los dos realmente son buenos Hemos ido a ir a que les diga las paces Ah, pensaba que veníais a pegarme No, no, no A ver, por favor, chavales Calmarse, calmarse Tú, jajate ya, mi miseria A ver, dime qué te ha hecho, niño Que esto no para que estés así a la misma Pero que me he pegado un puñetazo aquí Ahora se lo tengo que volver ¿Hace cuánto? ¿Hace diez minutos? Sí Yo también me he pegado muchísimo más fuerte No, si, ya, si en los vídeos los vi Vale, eh, se me ocurre una cosa Si quieres, voy a hacer un partido de fútbol Y voy a jugar yo como si fueras tú Y vamos a reírnos todos de él Y así zanjamos el tema de una vez ¿Vale? Pero no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero que tengo que ganar Lo que pasa es que es muy bueno No, vamos a ganarle en el reto de fútbol Vale, pero quiero que tú con él hagas las paces Sea como sea Sí, pero que me voy a reyudar Pero no le pegas, porque si no le pegas tú Luego él te va a pegar más fuerte Cuando me peguen, me lo voy a reventar Que sepas que este partido te voy a ganar Sí, está flipando Escuchame, chicos, a ver Parar, 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 me da igual, me da igual Separaros, chicos Quiero ahora mismo un partido limpio Vamos a hacer un partido de fútbol Tres contra tres El equipo de Niño Messi Que va a estar por aquí Leo, Eric Y voy a estar yo, ¿vale? Que ahora tenéis, chicos Una camiseta del Barça también Para ser parte del Team Messi Porque que sepas que voy contra ti esta vez Y bueno, el Team Cristiano El mejor, el mejor equipo No quiero trampas Quiero un juego limpio Y por favor, no la liéis entre los dos Estamos, chicos, aquí El Team Niño Messi Cargando una sorpresa para ti ¿Qué pasa, bro? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estabas? Lo que no puede ser es que vayas a jugar un partido Y no estés preparado Y seas del Team Messi Y no tengas una camiseta del Barça Para el debut del partido Lo estaba diciendo que me faltaba una camiseta Para el debut del partido Que poco se habla la pedazo de camiseta Así que me la voy a poner en Tres, dos, uno Mirad, chavales Esta camiseta Yo creo que ya estamos más que listos Poneros aquí Porque vamos a ser el equipo ganador Sea como sea El Niño Cristiano Te lo juro Me lo voy a reventar No puede ser que me pegas No, no, si, ya, ya, si Claro que no puede ser que te pegas Y que venga, gana el partido Le he ganado, le he ganado Venga, puñito por aquí Puñito por aquí Y vamos a por todas Va, chavales, va, 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 va Escuchad, tenemos que ganar, chicos Sí, sí, ¿ya? Ahora entres un porterazo que flipas Sí Yo La pasa, chica Yo, patata Niño Messi Ya No, no, hombre No, no Es que picar Niño Messi Juego limpio Juego limpio Juego limpio Juego limpio Quiero hablar con vosotros Una cosa antes de que empecé el partido Por favor No quiero juego sucio Y ante todo Os recuerdo El ganador va a ser el primero En marcar tres goles Así que Y hay público, ¿eh? Hay público, la verdad Así que vamos a preguntar ¿Quién va con quién? Chavales, ¿con quién vais? ¿Equipo Barça o equipo Madrid? ¡Gol! ¿Barça? ¿Barça escuchó Barça? ¡Gol! Vale, sí, sí Yo creo que van con nosotros Así que Vamos a empezar el partido Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, lo quitamos Venga, chicos Hay que no sea como sea este partido Además, me lo hablo aquí ¡Vamos, niño Messi! ¡Vamos, niño Messi! ¡Vamos, vamos! El partido está muy complicado Confiamos en niño Messi Que cargue un poquito Porque la verdad Que el equipo cristiano Es muy bueno ¡Vamos, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Qué locura, chaval! Aquí se está leando un montón ¡Eh! ¡A pitarle entonces a Cristiano! ¡A pitarle! 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 ¿Qué ha hecho, tío? ¿Que te lo ha quitado? No lo tendría que haber esperado Me tendría que haber... Cosa bastante chunga, 1-1 Aún quedan dos goles más para ganar el partido ¡Messi! ¡Messi! ¡Me toca! ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo Cristiano, eh! ¡Ojo Cristiano! ¡Ojo! ¡Ojo muy bien! ¡Ojo muy bien! ¡Falta! ¡Falta! ¿Sois Team Messi o Team Cristiano? ¡Messi! Vale, a ver, Team Cristiano a la izquierda, Team Messi a la derecha Vamos a ver, no me lo puedo creer ¡No! Hay uno, hay uno del Madrid, no me lo creo Pero mirad todos los que hay del Barça ¿Se gana o no se gana? ¡Ganame! Pero hay que ganar, eh! Vamos a animarnos a Leo, ¿vale? ¡Ganame! ¡Que la falle, que la falle! ¡No! ¡Ganame! 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 ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, vamos! ¡Esto se gana! ¡Esto se gana! ¡No puedo creer, chavales, tío! ¡Vos o no vamos perdiendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Dios! ¡Me damos por todas! ¡Dios! ¡Uuuh! ¡Mano, mano, mano! ¡Penalti, chavales! ¡Penalti! Hace manos claras, lo sabes. No, chicos, penalti clarísimo. ¡Y! ¡Vamos! 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 ¡Dos a dos, chavales! Chicos, yo estoy cansado de que todo el mundo me remonte. No puedo más. Tengo que ganar este partido. Si no, el niño cristiano se va para abajo. ¡Vamos! ¡Vamos, Messi! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡No me lo puedo creer, bros! ¡Hoy un super ralleo cristiano! Chavales, hemos ganado el partido. Lo hemos celebrado. Lo que pasa es que el niño cristiano está ido enfadado. Y algo puede pasar mal, así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué ha pasado? El partido se ha complicado bastante. De un modo, ganó un poco el partido. ¿Cómo lo ves? ¡Sí! ¡Me he pringado! 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 El niño Messi se va enfrente ahora mismo al niño cristiano, así que si queréis ver todos los chicos, os dejo a la continuación en el primer league de cristiano. ¡Así que rápido, 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 rápido! ¡Me he pringado!